¡Alerta, mujer! La información que a continuación se presenta es responsabilidad del patrocinador. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Para estar sanos, debemos aprender a equilibrar nuestra vida a través de lo que la naturaleza nos regala. Este es el espacio radiofónico que te lo mostrará. Ayuda saludable. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Qué tal el día de hoy? El clima está delicioso. Si tiene algún mandado, de verdad, aproveche. No hay sol, está nublado, una brisita rica, se antoja una canelita caliente. Así es de que, de verdad, ya hay que levantarnos, hay que aprovechar que está el día de verdad así de hermoso. Así es de que, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Rosy Velarde, estás en Ayuda Saludable. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Mujer. Gracias a quien nos sintoniza en su casa, en su coche, a través del 1040 de amplitud modulada, en www.radiumujer.com.mx, en cualquier parte del mundo, o en Fiesta Mexicana, Autlán y Tamazula, que espero que está chispeadita. No impida que nos vayan a escuchar allá. Porque luego, hijo, le empieza la lluvia, o hay poquita lluvia, y ¡pum!, de repente ya no nos escuchan. Pero espero que sí, así que, espero que se estén reportando conmigo a través del teléfono 3647-1883, o aquí en el Facebook, Ayuda Saludable Jesúa Isi. Te puedes agregar como nuestro amigo, o darle like a la página, y podrás participar en el regalo del día de hoy, que está padrísimo. Uno de los productos estrellas vamos a regalar el día de hoy. Así es de que, te invito a que te quedes. Si ya tengo en la línea de teléfono, cansado, porque, ¡ah, cómo ha caminado! Pero quiero que los, este, saludarlo, y que él mismo nos platique dónde anda y qué anda haciendo. Él es el naturópata, José Alcaraz. José, ¿cómo estás? Muy buen día. No, sí, muy buenos días. Pues mira, un buen clima, ahora sí, un clima veraniego acá en California, después de que estábamos casi en el punto de la congelación. Bueno, hoy tenemos mucho calor, y bueno, pues aquí con aproximadamente más de 30 mil personas que estamos asistiendo a esta expo, Expo West, que es una expo internacional de medicina natural, donde pues estamos viendo las innovaciones dentro de la medicina natural, dentro del área farmacéutica, de la medicina alternativa. Pues algo impresionante, increíble, a mí me ha gustado mucho, me ha impresionado mucho, ya que es una de las, de la primera vez que asisto a una expo de esta magnitud, de este tamaño. Les comento que son cuatro pisos, aproximadamente, digo, si alguien conoce la expo Guadalajara, vamos a aumentarle 10 veces el tamaño de expo Guadalajara en toda su extensión, donde se hace la exposición, y bueno, así son cuatro niveles. Entonces están más de 7 mil expositores, de todo el mundo encuentras gente, de todo el mundo encuentras productos de todo el mundo, y pues bueno, todos esos productos es precisamente hacer una selección para llevarlos a ustedes, para llevárselos a ustedes hasta sus casas, hasta sus hogares, y bueno, pues que mejoren también la salud, ¿verdad?, con todos estos productos que la gente ha diseñado, que la gente lo está haciendo con el propósito de mejorar la salud de una manera natural, José. Así es, así es de que, bueno, pues José, como saben, siempre anda trabajando, no puede estar quieto, estará muy cansado, y hoy le toca volver a caminar, esos, ese lugar tan, tan grande, pero como dice él, investigando, probando, y entonces poderles traer lo mejor acá, este, a, a la tienda de Jesú Aisy para disponibilidad de todos ustedes. Los invito a que se queden, el equipo está completo, valen los teléfonos, Toño en los controles, lo que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Así es de que, los invito a que participen, porque hay regalos para ustedes, y arrancamos tema, porque el día de hoy vamos a estar hablando de los beneficios, y vamos a estar hablando, digo, normalmente nos dicen, ay, que el plasma sanguíneo, nos dicen, pero luego no entendemos esos conceptos. Y hay algo en Jesú Aisy que te va a ayudar muchísimo, y ya saben que todos los productos de Jesú Aisy no solo es para una sola cosa. Tú lo compras para una, pero tú no sabes que a la par, y encaminadito, bueno, 20 mil beneficios tiene para ti. Así es de que, hoy hablaremos del bioplasma, de todas las bondades, de los beneficios, y me gustaría que arrancáramos con esto del plasma sanguíneo, porque hasta el nombre está muy parecido, Josué. Sí, claro, Rosy, como mencionas, precisamente el plasma sanguíneo, obviamente, hablando, vamos a hablar de la sangre, que es un tejido líquido, ¿verdad?, que se considera como una variedad de tejido conectivo, porque pues conecta todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, y obviamente circula a través de un impulso que le proporciona el corazón, y esa es la manera en la que está funcionando. Su pH, por esto de importancia siempre de estar mencionando el pH, está entre 7.35, 7.45, ese es el pH de la sangre. Entonces, de ahí se compone, obviamente, de células sanguíneas, ¿verdad?, que forman el 45% del volumen de la sangre, entre los cuales hay glóbulos rojos, hay hematíes, hay eritrocitos, hay plaquetas, glóbulos blancos, leucocitos, y hay infinidad de productos. Pero lo que nos importa es el plasma sanguíneo, ¿y por qué nos importa?, porque vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? Es el plasma sanguíneo, que es una sustancia intercelular líquida, donde nalgan las células, ¿verdad?, y que se puede asimilar a la matriz extracelular, que es otro tipo de tejido conectivo. Entonces, se trata de un líquido claro y transparente, que esencialmente es una solución de agua, ligeramente densa, ¿verdad?, y está formado por un 92% de agua, un 7% de proteínas, y un 1% de otros componentes. De ahí la importancia también de estarle mencionando, y tome agua, y tome agua. Estos espacios intercelulares, vamos a hacer de cuenta que, como todos sabemos, el 70% de nuestro cuerpo aproximadamente es agua. Entonces, nuestras células son pequeños cuerpecitos que nos forman a todos y forman nuestro cuerpo. Entonces, esas células tienen que nadar en agua limpia. Vamos a suponer que a usted le gustaría meterse a nadar en un agua, en una alberca de agua sucia, pues se supone que no. Bueno, pues la gente que no toma agua, la gente que toma muchísima medicina, la gente que se intoxica con alcohol, o con otro tipo de sustancias, pues tienen esa alberca sucia. Entonces, las células o los cuerpecitos que nos forman a nosotros, por lo tanto, se van a enfermar, y pues nos van a enfermar nuestro cuerpo, y bueno, pues de ahí viene toda la cadena de enfermedades, ¿verdad?, que tenemos ahí. Bueno, pues este plasma sanguíneo, dentro de esos componentes que tiene, tiene muchísimos productos minerales, ¿verdad? Dentro de esos productos minerales, estamos hablando del sodio, del potasio, del calcio, del magnesio, de muchos cloruros, de fosfatos, de carbonato, de bicarbonato, y muchas sales disueltas, ¿verdad?, que tenemos ahí. Entonces, dentro de esto, recordemos que la función de la sangre es distribución de nutrientes dentro del intestino hacia otros tejidos, intercambio de gases, porque también transporta el oxígeno de los pulmones hasta los tejidos, y el dióxido de carbono, es decir, lo que desecha de nuestro cuerpo, lo transporta desde los tejidos hacia los pulmones para que lo saques a través de la respiración. También transporta productos de desecho, resultantes de los metabolismo celulares que tenemos dentro del cuerpo, y desde los lugares de producción hasta la eliminación, que es a través de la defecación y que es a través de la orina, transporta hormonas desde las glándulas endócrinas, perdón, hasta los tejidos donde se producen, protección frente a microorganismos invasores, por eso tenemos los glóbulos blancos, ¿verdad?, y protección frente a hemorragias, por eso tenemos las plaquetas, cuando usted se corta, pues luego ya se tapa y se coagula la sangre, ¿verdad? Entonces, todas estas células componen, pues obviamente o nadan dentro de un plasma, de un bioplasma, ¿verdad? De ahí el nombre de lo que nosotros hablamos del bioplasma sanguíneo. Ahora, ¿qué contiene el bioplasma que nosotros estamos hablando, que estamos ofreciendo? Pues contiene los 116 minerales de la tabla de Mendeley, de la tabla periódica química de los elementos, la que conocemos, o sea, todos, incluso los gases, de tal manera que cuando nosotros tomamos esa agua a nuestro cuerpo, pues estamos limpiando, estamos regenerando, y estamos haciendo un proceso de limpiar nuestra alberca donde nadan nuestros cuerpos. Entonces, ya cuando tú nadas en una alberca limpia, pues te sientes rejuvenecido, te sientes hidratado, te sientes con mucha energía, y obviamente las enfermedades empiezan a salir porque los pH empiezan a subir, empiezan a subir, empiezan a subir, de tal manera que se hacen de ácidos, se hacen alcalinos. Esa es la forma en que trabaja precisamente esto. Y de ahí viene, pues, obviamente, el nombre de bioplasma. Bioplasma porque es generado biológicamente, es hecho biológicamente, y obviamente, pues, nos ayuda a nosotros, a nuestro cuerpo, para que nosotros tengamos esa purificación dentro de nosotros mismos. Rosy. Así es. Entonces, el día de hoy, ya saben que tenemos bioplasma para ustedes, así es de que los invito a que participen. Ya empezaron a escuchar algunas, poquitas de los beneficios y de las bondades que tiene para ustedes, así es de que a participar, porque estás muy, muy a tiempo, estamos apenas arrancando programa. Te invito a que vayas por Plum y Papel y anotes todos, todos los datos que vamos a estar dando, porque a veces sucede que lo adquieren y le dicen, ¿qué era? ¿Para qué era? ¿Cómo es que lo debo de tomar? Bueno, hay que anotar, hay que hacer sus anotaciones para cuando vayan por él, bueno, sepan exactamente para qué les va a servir y cómo es que lo deben de tomar. Así es de que los invito a que participen 3647-1883 y en el Facebook, Ayuda Saludable Jesúa Isi. Ya estamos de regreso, 9 con 18, ¿nos acabas de sintonizar? Pues bienvenido y muchas gracias. Hoy en Ayuda Saludable estamos platicando acerca del bioplasma de este maravilloso producto de Jesúa Isi que nos va a ayudar a muchas, muchas cosas. Y bueno, ya José nos está enumerando muchas, pero antes quiero comentarles que ya hay fechas, ya hay fechas de consulta. Este es el calendario hecho. Empiecen a marcar a la tienda. Si quieren, de aquí de Guadalajara, también lo pueden hacer porque aquí llevan la agenda de todos. Así es de que lo pueden hacer o el de tu localidad que ya poco a poco durante el programa van saliendo en el corte comercial. Tomatlán, mentira, porque es que tengo aquí, está apuntado, 28 y 29 de marzo aquí en Guadalajara, 28 y 29 de marzo, Guadalajara, 31 el Grullo, también el día primero de abril en el Grullo, 2 Villa Purificación, el día 3 en Tomatlán, 8 Tamazula, 9 Zapoltiltic. Son las fechas que están ahorita, marca 38 27, 39 88, para que agendes, para que tengas ya tu cita lista, para que digas, yo ya estoy tranquilo, yo ya alcancé mi cita y puntualito ahí te van a estar atendiendo para que le des continuidad y pues tengas una mejor salud porque recuerden que a veces una vez no es suficiente, hay que darle seguimiento a las cosas, la constancia y pues sobre todo que ya sabemos que todos los productos de Jesús ahí sí van acompañados de alimentación, de terapia, de seguimiento y pues obviamente ir viendo la evolución, así es de que pues los invitamos a que se anoten ya a su cita, 28 y 29 en Guadalajara, esto es en marzo, el 31 en el Grullo, primero de abril Grullo, 2 Villa Purificación, 3 Tomatlán, 8 Tamazula y 9 Zapoltiltic. Y muy bien, continuamos con el programa Josué para que nos sigas hablando ¿qué más, qué más nos va a ayudar este bioplasma de Jesús Aisi? Bien, vamos a hablar de los beneficios, bueno, de los tantos beneficios, algunos de ellos de los que nos puede ayudar el bioplasma, principalmente nos ayuda a relajar los músculos, ¿verdad? El tomar el bioplasma nos ayuda a relajar obviamente nuestro cuerpo, nuestros músculos, principalmente que son los que se ponen muy tensos, ¿verdad? Nos ayuda a prevenir la infección en heridas, es decir, si usted por ahí en la cocina se dio una cortadita, póngase bioplasma, inmediatamente esto va a ayudar a prevenir y obviamente si tiene la plata pues con mayor razón, ¿verdad? Nos ayuda para los problemas respiratorios muy importante y ahorita con todos estos cambios que tenemos del clima, la verdad ya no sabemos si estamos en invierno, si estamos en primavera, si estamos en otoño cuando hay mucho aire, en un día podemos tener las cuatro estaciones del año, ¿verdad? Básicamente, entonces esto nos desequilibra nuestro organismo y nos genera pues obviamente enfermedades, ¿verdad? Entonces, estarlo utilizando regularmente, el lavar nuestra nariz o el aplicarlo a manera de una nebulización nos ayuda muchísimo nos ayudan los dolores articulares ¿verdad? También que pues muchísima gente tienen estos problemas de hecho está el bioplasma inyectado y esto lo ayudamos para regenerar las rodillas perdón, los cartílagos de diferentes partes del cuerpo muñecas, tobillos, rodillas, lo que es la columna vertebral en lo que respecta a los discos podemos ayudar también con ese proceso te puede ayudar con ese te ayuda para exfoliarte precisamente por la cantidad de minerales que tiene la exfoliación a veces pensamos que se puede hacer solamente con azúcar o con sal y algo que te raste y que te tumbe ¿no? El agua también tiene estos micro cristales que empezamos a tallar a tallar tu piel y esto te va a ayudar con este proceso ¿verdad? Nos ayuda a desintoxicar el pulmón a desintoxicar todo el organismo prácticamente por dentro que es algo muy importante pero lo más importante de todos de todos que nos nutre al estarlo utilizando ¿verdad? obviamente contiene carbohidratos grasas proteínas hidrógeno nitrógeno oxígeno magnesio manganesio calcio hierro fósforo flúor cobre yodo etcétera necesario para que nosotros tengamos un buen funcionamiento del cuerpo entonces es un agua nutritiva vamos a decir aparte de que nos va a hidratar nos está nutriendo y pues esto pues obviamente es un agua orgánica es biodisponible ¿verdad? y bio aceptada por nuestro cuerpo o sea no tenemos ninguna complicación el estarlo poniendo otra de las ventajas que lo pueden utilizar bebecitos desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad lo pueden utilizar en pequeñas cantidades en plantas en animalitos también lo pueden utilizar ¿verdad? lo pueden en nuestras mascotas que también pues ellos están compuestos al igual que nosotros de muchísimos minerales y también tienen un plasma sanguíneo ¿verdad? las plantas no tienen un plasma no tienen un plasma sanguíneo pero tienen un plasma diferente que es la clorofila ¿verdad? entonces de esto podemos usarlo mucho sobre todo para las vías respiratorias que es uno de los principales alimentos sobre todo cuando hay rinitis y cuando hay sinusitis entonces aquí pues nos ayuda a eliminar bacterias nos lubrican nos descongestiona es un regenerador celular ¿verdad? disminuye la irritación de los tejidos ocasionado por la rinitis evita la inflamación es un analgésico natural que evita la evolución de la rinitis funciona como un antialergénico si hay niños por ahí que o personas adultas que tengan muchas alergias bueno es una forma de poderlo eliminar rehidrata previniendo la acumulación de las mucosidades ¿verdad? y bueno pues es un tratamiento natural de los más eficaces y útiles para combatir y aminorar obviamente pues estos síntomas ¿verdad? entonces dentro de todos estos procesos de los que estamos hablando pues obviamente tenemos también al tomar esta agua ¿verdad? pues obviamente la hiperacidez gástrica se va a disminuir como mencionamos al inicio vas a tener un pH la gastritis se elimina la esofagitis se elimina las úlceras dodenales también se curan con esto como lo vamos a hacer a través de un método natural pues sí les sugiero que lo tomen en cantidades necesarias y en tiempos necesarios mucha gente a veces tenemos la falsa idea porque así nos han educado dentro de la medicina alópata que bueno te tomas el omeprazol y ya los 15-20 minutos ya no sientes el ardor o el dolor de estómago pero aquí estamos hablando de una droga y la droga como tal se acaba el efecto y te sigue el problema bueno aquí vamos a irlo tomando y vamos a ir curando y vamos a ir curando y vamos a ir curando hasta que se elimine completamente la situación que está causando ese síntoma ¿verdad? entonces hay que estarlo tomando y tomando y tomando hasta que se te elimine esa es la forma en que funciona no nada más esto sino toda la medicina natural nos va a ayudar para el cansancio para el agotamiento la fatiga crónica los dolores de fibromialgia las etapas de convalescencia si usted está convalesciente de alguna enfermedad o salió de alguna cirugía el tomar el bioplasma le va a ayudar de una manera increíble volvemos otra vez recordemos que nosotros somos una alberca gigante donde todas nuestras células más de los 100 trillones de células que tenemos o que forman nuestro cuerpo pues tienen que tomar agua y tienen que nadar agua en agua perdón entonces pues hay que darle el agua de mejor calidad que tengamos para que estas células se regeneren verdad nos ayuda durante los procesos de anemia de descalcificación déficit de minerales lo mencionábamos al principio todos los minerales que tiene falta de apetito y anorexia problemas de la boca como la gingivitis las apas las encías sangrantes previene las caries que es algo increíble verdad nos ayuda la retención de líquidos porque muchas gentes por falta de agua retienen líquidos o por otros problemas pero principalmente esto nos ayuda para las alergias para los problemas óseos y articulares como es la artritis y la artrosis verdad aquí hay que es importante destacar que no aumenta la tensión arterial la presión arterial perdón aunque usted le siente el saborcito a sal precisamente la sal que usted siente es por la formación o por la cantidad de minerales que tiene entonces eso no aumenta la tensión arterial para que pues no se me programe y diga no pues es que sabe así se me va a aumentar la presión porque el médico me dijo que no comiera sal y que no regularmente cuando irónicamente cuando una persona tiene tensión arterial es porque le falta sal a su cuerpo o cloruro de sodio imagínese usted y se la quitan pues obviamente su riñón va a tener problemas hay que comer sal pero hay que comer de diferente sal como esta sal que tiene el bioplasma verdad como la sal de mar la sal de mar también es una sal muerta mucha gente le ha dicho no pues es que yo pongo un vasito con agua con sal y me la tomo o la hiervo o muchos trucos por ahí que quieren poner no 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 el bioplasma es uno solo y no se puede hacer de ninguna otra manera más que la naturaleza se encarga de hacerlo entonces no pongan sal en un vaso de agua no pongan sal no sé dónde porque eso sí les va a aumentar la tensión arterial la sal es un es un producto muerto básicamente deshidratado verdad que nada más le da sabor a la comida entonces no podemos hacerlo de esa manera dosis hay muchas más cosas regresando del corte la seguimos platicando por ahí me parece muy bien nos vamos a ir al corte son nueve con veintinueve siga participando hay bioplasma para ustedes treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ocho tres cero uno ochocientos siete veintisiete cincuenta y cuatro veinte heladas sin costo y también en el facebook ayuda saludable jesua y si vamos esta pausa es muy muy breve ya son nueve con treinta y cuatro gracias por continuar con nosotros quiero comentarles que ya se está acercando la fecha de nuestra próxima desintoxicación ya saben que desintoxicamos cuatro órganos lo que es el hígado lo que es vias biliares riñones y el páncreas si usted está ahí próximo o le dijeron que tiene arena en la vesícula en los riñones tiene que operarse bueno pues está muy a tiempo vámonos vámonos a desintoxicar vale mucho la pena y bueno pues imagínese aparte de que va a estar descansando en un lugar padrísimo va a conocer gente va a aprender una nueva forma de vivir y de ser entonces va a recuperar su salud olvídese del cuchillo por lo pronto vámonos vámonos y haga la prueba verá verá como usted ve cómo salen esas piedras de su cuerpo cómo se limpia ese hígado usted va a ver ahí la grasa de verdad es es impresionante todo lo que se vive en esas desintoxicaciones los invito los invito porque ya está próximo y ya me quedan muy pocos lugares así es de que el próximo jueves veinte veintiuno y veintidós y veintitrés de abril nos vamos a ya saben carretera Colotlán kilómetro diez pero sale un camión que los lleva desde Fraín González Luna diecinueve cero tres hasta el centro naturista el jueves a las cinco es la cita y regresan el domingo como eso de las dos tres ya se andan desocupando y regresan acá a Guadalajara al mismo punto en Efraín González Luna de verdad son unas verdaderas vacaciones aparte fíjese el costo baratísimo le incluye transporte hospedaje alimento los talleres la consulta todo absolutamente todo usted nada más se agarra su maleta con dos o tres cambios cómodos a lo mejor su cobijita por si empieza a hacer frío porque ya sabe que a la fuera de la ciudad luego se siente otro clima y sus cosas de aseo personal es todo lo que usted se va a llevar lo demás corre por cuenta de el equipo de Jesúa Easy y de Arram así de que anótense ya puede apartar con tan solo trescientos pesos y si usted paga antes de Semana Santa pues se le descuentan quinientos pesos que está muy padre el costo total son de tres mil quinientos antes de Semana Santa tres mil y todos los que se anoten ya están participando porque antes de irnos se va a hacer una rifa en donde va a haber varios lugares para que ustedes lleven a mamá completamente gratis esto es por el próximo diez de mayo por si usted quiere consentir a su mamá que mejor regalo que se la lleve a unas verdaderas vacaciones así de que lo invite a que marque a la tienda deje su nombre su teléfono y yo posteriormente le voy a estar marcando para darle toda la información y si no pues nos echamos una buena plática que le parece o puede también marcarme mi celular o mandarme un whatsapp al 3314 44 7165 y ahí podemos aclarar también todas las dudas que como es el evento que es lo que se va a hacer que es para que le va a servir con todo gusto yo le puedo informar y está muy padre el pues que usted se dé esa oportunidad hay mucha gente que me habla y me dice oye y como es de verdad no se la piensen decidanse ya la verdad es que ese dinero híjole nos vamos una noche a algún lado o a comer a un restaurante y ahí se nos va la verdad la mitad de ese dinero y dices híjole para una hora me lo gasté mejor me hubiera ido para allá entonces no se arrepienta hágalo tome la decisión tome una muy buena decisión y marque al 3827 3988 deje su nombre y su teléfono para poderle regresar la llamada o márqueme directamente al 3314 44 7165 muy bien pues regresando al tema del bioplasma Josué tengo muchas preguntas de la gente acerca del bioplasma entonces no sé si tengas más información o arrancamos con preguntas que muchas tienen que ver con la dosis cómo es que se usa y si sirve para ciertas cosas bueno tengo más información doy un poquito de información ok y dejamos el espacio ok me parece muy bien acerca de que sí gracias Rosy hablamos acerca de que no aumenta la tensión arterial o la presión arterial pues como usted la conoce sino que hace que el riñón expulse el doble de agua no es diurética sino más bien equilibrante verdad entonces por eso precisamente no hay un riesgo de deshidratación siempre y cuando como decimos la tome en las dosis adecuadas sin embargo usted toma un diurético si el diurético va a estar desmineralizando va a estar sacando agua y sacando agua y eso puede causarle una deshidratación o una descompensación electrolítica en su cuerpo el agua el bioplasma el agua de bioplasma no le hace eso verdad sino todo lo contrario bueno para aplicaciones en la piel puede aplicarlo para acné para forúnculos para puntos negros para psoriasis para dermatitis para dermatosis verdad de hecho el bioplasma es excelente para el problema de psoriasis que por ahí dicen que no se cura bueno pues aquí hay una forma de poderlo hacer puede durar un tiempo no le voy a decir que en un mes va a estar curado no tal vez puede durar hasta un año o incluso dos años verdad siempre y cuando usted la esté tomando para problemas del cuero cabelludo caspa la ceborrea nos ayuda pues también para los problemas intestinales verdad que mencionábamos y obviamente pues para depurar nuestro organismo siempre yo estoy hablando mucho para la depuración y depuración y depuraciones que si usted tiene su organismo depurado básicamente se le van a curar muchas enfermedades en automático o sea rápidamente se le van a curar muchísimas enfermedades pero si nosotros estamos intoxicando y intoxicando y intoxicando pues obviamente hay que hacer una alcancía muy grande porque la enfermedad en edad adulta va a estar muy dura entonces hay que tener hay que ver esa realidad verdad cuando nos hablan de un proceso funeral o que compremos un servicio funeral regularmente nadie queremos hacerlo porque pensamos que no es momento que no es tiempo o nos da miedo simplemente pensar eso pero es una realidad así como tenemos la vida también tenemos la muerte porque no vamos a estar todo el tiempo aquí nosotros entonces mientras llegue ese tiempo por qué no cuidar tu salud por qué no cuidar tu organismo por qué no vivir de una manera saludable verdad se puede hacer solamente es manera de que es opción verdad hay una manera que tú elijas hacerlo los medios están porque igual vas a gastar dinero en comida chatarra que en comida sana igual vas a gastar vas a gastar dinero en agua simple o en agua sucia y que en agua limpia verdad en agua sucia no hablamos de físicamente sucia sino con todos los productos químicos que les ponen a jugos a bebidas energéticas a refrescos a infinidad de tés y de todas estas cuestiones entonces pues mejor elegir gastar en una bebida saludable y que además pues obviamente te va a ayudar Rosy iniciamos con las preguntas verdad quería hablar un poquito más de también de los usos como puedes hacer sopas puedes hacer arroz puedes hacer pastas puedes hacer verduras cocidas con el bioplasma crema de verduras jugo de verduras verdad es muy recomendable que siempre que tomes bioplasma le pongas unas gotas de limón siempre porque de esta manera el limón o la vitamina C es una entrada precisamente a las zonas donde puede desintoxicar más rápido que es el hígado y que son los riñones siempre te recomiendo ponerle unas gotitas de limón Rosy adelante muchas gracias José pues mira que tiene que ver con esa parte del bioplasma también de los usos me están preguntando para la rinitis cómo es que se debe de usar con lo que son las nebulizaciones cómo es que se prepara en un nebulizador lo pones directamente en el nebulizador prendes el nebulizador y lo estás absorbiendo directamente a la zona de tu nariz esa es la forma de aplicarlo y además que te va a eliminar muchísimas alergias la otra forma es con una perilla hacer los lavados nasales típicos verdad o hay unos aplicadores donde pones por gravedad baja el agua y lo pones en tu en tu en tu fosa nasal para que haga el proceso de la limpieza muy bien pues ahí está Corina tu respuesta y también nos están preguntando para una niña de 14 años que tiene mucho acné en su cara y en la espalda que si le puede servir el bioplasma o cómo se lo debe de aplicar y precisamente hay que tomarla a 14 años debe tomar un vasito de bioplasma por día un vasito estamos hablando de 100 mililitros puede dividirlo tomarlo todo junto o dividirlo en dos tomas al día o ponerlo en una botella de agua simple ponerle ahí el bioplasma y empezarlo a tomar recuerde siempre poner las gotas de limón y aplicárselo directamente donde está la zona de acné aplíquelo directamente ahí con una con una gasa no a manera de rocío con una gasa para que esté de alguna manera haciendo presión no presionándose ni pellizcándose el 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 granito las erupciones no los granitos sino nada más poniéndoselo y el bioplasma se encarga de sacar todo ese proceso y de que no haya infección Sonia González pregunta que si sirve también el bioplasma para una persona que duerme pero no descansa nada por supuesto el hígado está al tope de toxinas entonces hay que desintoxicar el hígado le va a ayudar mucho va a tardar un promedio de dos a tres meses en recobrar esto o si quiere hacerlo más rápido desintoxique su hígado y luego inmediatamente empieza a tomar el bioplasma y le va a ayudar nos vamos a la pausa Josué que crees ya son nueve con cuarenta y cinco Toñita casi no me enseñas y yo aquí emocionada con las llamadas vamos a la pausa y regresamos ya estamos de regreso ya estamos en la recta final nueve con cincuenta todavía tienes oportunidad de seguir participando con nosotros porque hoy hay bioplasma para ustedes y la promoción de esta semana no inventen está genial la botella grande la botella grande está tan solo trescientos cincuenta pesos la botella grande de cuánto es Josué cuatro litros ¿cuánto? cuatro litros no inventes está baratísimo de verdad no pierdan la oportunidad llévense este galoncito es un galón de vidrio muy bonito por tan solo trescientos cincuenta pesos cuatro litros es para toda la familia lo pueden usar niños personas de la tercera edad mujeres embarazadas gente con hipertensión o sea todos la verdad todos la deben de tomar porque como ya lo dijo Josué son minerales son cosas que nuestro cuerpo ya nos segrega que nos hace falta son suplementos que nuestro cuerpo necesita tiene toda la tabla periódica imagínense entonces está padrísimo porque aparte nuestro cuerpo es sabio el bioplasma también y como es parte de nuestra naturaleza va a absorber y va a agarrar lo que realmente necesita y lo que no pues simplemente este se va así de que vale mucho la pena esto está a agotar existencias ahí si no el miércoles se terminaron entonces yo les recomiendo que vayan el día de hoy está abierto hasta las tres de la tarde si no me equivoco verdad hasta las tres cuatro de la tarde ah que tal hasta las cuatro de la tarde así de que vayan hoy sábado hasta las cuatro de la tarde y el resto de la semana horario corrido de diez a siete y bueno yo les recomiendo que vayan pues no sé hoy a más tardar lunes martes porque está hasta agotar existencias este esta botella de cuatro litros por tan solo trescientos cincuenta pesos si están no lo aprovechan bueno pues que le digo que le digo así de que vayan vayan a Jesué en cruz verde quinientos cincuenta y uno aquí en guadalajara y bueno ya durante todo el programa han escuchado todos los lugares donde pueden encontrar si no alcanzó escuchar su dirección de su localidad no importa marque el teléfono de aquí de guadalajara treinta y ocho veintisiete treinta y nueve ochenta y ocho y ahí le dan la dirección recuerde que esa es nuestra matriz y ahí de ahí sale toda la información que usted necesita así es de que ahí está el dato y las fechas las fechas también para que en ese mismo teléfono usted marque y agende porque el próximo veintiocho y veintinueve de marzo en guadalajara treinta y uno en el grullo primero de abril en el grullo dos villa purificación tres tomatelán ocho tamazula nueve zapoltiltic y ya para finales finales de abril que es la semana de pascua el fin de semana de semana de pascua no hay pretexto porque estamos de vacaciones así de que vaya el veinte veintiuno veintidós y veintitrés de abril nos vamos a desintoxicar pocos lugares y aparte vamos a rifar otros por eso que también ya quedan pocos porque vamos a regalar algunos entonces si usted ya se inscribió no se preocupe usted ya está participando pero si no lo ha hecho me queda complicado decirle que puede ganarse un lugar completamente gratis imagínese que le regalen tres mil quinientos pesos en salud dios mío eso está padrísimo así es de que marca treinta y tres catorce cuarenta y cuatro siete uno seis cinco márcame mándame whatsapp o a la tienda y deja también tu teléfono tu nombre y te regreso la llamada muy bien continuamos con más llamadas tengo muchísimas este tengo aquí Alicia Alicia Cerna dice mi hija le hicieron trasplante de riñón hace seis años aquí en Guadalajara se le eleva la urea y la creatinina tiene 2.2 de creatinina que le puedes recomendar bueno ahí hay que usar un producto que se llama ríos de vida en verdad le recomiendo que tome la planta que se llama ortiga le va a ayudar mucho junto con la cola de caballo que es excelente y no le afecta en lo absoluto para ese trasplante y bueno tomar el bioplasma en dosis pequeñas ¿cuánto va a ser una dosis? van a ser dos onzas al día o sea 60 mililitros 30 mililitros por la mañana y 30 mililitros por la comida esto va a ayudarle a que su riñón empiece nuevamente a funcionar recordemos que los riñones pues son los reguladores del agua dentro de nuestro cuerpo hablando literalmente entonces si le damos lo que deseamos al principio le damos una alberca de agua viva limpia mineralizada y con un pH arriba de 7 pues obviamente el riñón va a empezar a funcionar de mejor manera también tenemos a Rosy Barragán dice para una bebé de un año dos meses que en el día no duerme duerme de minutos y por la noche por ejemplo la duermen en la noche y a la una de la mañana ya está despierta ¿qué puede hacer? hay que acomodar ahí su círculo biológico le recomiendo que la saque sin ropita ¿verdad? solamente tápele su carita y póngala en el sol regularmente cinco minutitos que no haya corrientes de aire eso le va a empezar a regular todo este proceso y darle el bioplasma a ella déselo en cucharadas hay que darle tres cucharaditas al día de bioplasma y esto va a empezar a regular su proceso biológico y también ella misma pregunta que tiene otra niña de cuatro años y su bebé bueno las dos tienen una tos entre flemosa seca flemosa seca y no sabe qué darles bueno aquí hay que utilizar el bioplasma hay que usarlo para que empiece a hacer todo el proceso de sacar todas esas flemas que están dentro de su de sus pulmones hay que darle calostro quitar la leche completamente recordemos que la leche lo que estamos comiendo digo se va a oír feo pero es una realidad son mocos solamente de las vacas entonces hay que quitar no hay que no hay que comer mocos o no hay que tomar mocos verdad de de la vaca y darle el calostro y la plata coloidal para que ayude con el proceso de la regeneración de su sistema inmunológico híjole tenemos muchas muchas llamadas me están preguntando que si la plata coloidal sirve para triglicéridos y colesterol bueno ayuda en el proceso no es precisamente para eso y hay que tomar omega-6-9 y cualquier fibra que usted tenga salvado germen de trigo linaza chía cualquiera de esos productos le va a ayudar muy bien una última llamada es súper rapidísimo porque es de emergencia Silvia Martínez el día de hoy soy madrina de mi hija pero desde las 11 de la noche tengo mucha tose camear de la garganta y la nariz y tuve temperatura por la noche tomé plata coloidal pero pues obviamente es muy lento el proceso y le ayudó poco que si se puede bañar o que si le hará daño y que si puede que puede tomar algo de emergencia bueno que tome algo pues algo de emergencia hay que tomar un té súper caliente con miel y limón esto le va a ayudar y un pedazo de jengibre o hacerse un un jugo que le ayude que lleve jengibre verdad una cáscara un mira le voy a decir rápidamente que va a ser va a ser un jugo va a poner agua va a poner un pedazo de jengibre va a poner una cucharada de miel propóleo si tiene verdad o compre propóleo y un limón completo con todo y la cáscara y lo licúa y se toma ese licuado rápido va a empezar a sentir el efecto de esto y bueno para la tos seca hay muchos carabes entre ellos uno que se llama panotos ese lo venden en cualquier farmacia empieza a tomar el panotos cada dos horas empieza a tomarlo a tragos para que se le quite los espasmos de tos el tiempo se nos terminó nos quedaron pendientes algunas llamadas agradezco a todos su participación rápidamente ganadores elvia monras o monres montes elva montes a ver aquí la chica de la letra bonita es que de repente ok gracias elvia montes de tamazula es la ganadora y marta quintero ramírez de guadalajara son las dos ganadoras tienen una semana para recoger su premio recuerden la promoción es hasta agotar existencias cuatro litros de bioplasma por tan solo trescientos cincuenta pesos y los espero también que se anoten o pregunten por la desintoxicación treinta y tres catorce cuarenta y cuatro siete uno seis cinco o treinta y ocho veintisiete treinta y nueve ochenta y ocho dejen nombre teléfono y ahí también pueden apartar su cita gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy les deseo un excelente fin de semana hay que aprovechar este clima tan delicioso gracias a vale gracias a toñito gracias a ti jose y pues a disfrutar esa expo maravillosa muchas bendiciones seguimos caminando y haciendo ejercicio el día de hoy que la pasen muy agradable bueno pásala bonito mi nombre es Rosy Velarde y recuerda que si lo que escuchaste te gustó pues pásala la información que se presentó en el espacio anterior fue responsabilidad del patrocinador si persisten las molestias consulte a su médico